Allá vamos, allá vamos por los triunfos Es el zorrito del Ande No te equivoques Con los diamantes del Perú Y grabando para Producciones Salazar Juntos Por nuestro volcón A mis amigos vas preguntando En donde vivo y en donde trabajo Chiquila linda busca otra mentira Que me carico ya no es para ti Ay Roxanita busca otra mentira Que mi corazón ya no es para ti Andas preguntando En donde vivo y en donde trabajo Chiquila linda busca otra mentira Porque mi carico ya no es para ti Ay Roxanita busca otra mentira Porque mi corazón ya no es para ti Ay ya no me llames Ya no me busques Olvídame por favor Ay ya tienes dueño, tienes tu hogar Olvídame por favor Olvídame por favor Diolvídame por favor Y por favor Y por favor Salgando, salgando, arriba, arriba, de aquí para allá, de allá para acá Que siga, con brosa, con brosa, con brosa Es el sorreto del ande, muévete, muévete, muévete chiquita Amén